Y seguimos hablando de este tema tan importante que son el desarrollo, los desarrollos de hernias. Hablamos mucho de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, pero no tocamos este tema que puede, inclusive, si hay un estrangulamiento, puede causar hasta la muerte un estrangulamiento de hernia. Platíquenos cómo podemos saber a qué medida estamos de tener una hernia y decir, ay, me la dejo, no me quiero operar y esto, ay. ¿A qué medida tenemos que decir, ya, nos tenemos que operar? De cualquier hernia, si es inguinal, incisional o de ombligo, si el globo no se reduce, no se puede poner adentro su mismo o se salen y causan mucho dolor, es una cosa urgente. Es cuando hay que operar, hay que seguir consejos de un médico porque es estrangulación. Es la única manera de quitar las hernias, con cirugía. Con cirugía. El riesgo, o no el riesgo, el más importante es de reducir la hernia. Que se haga más grande. Sí, o reducirlo cuando tienes el dolor y que no pueden salir. Es cuando mucha gente va en emergencia, le da un poco de medicina para el dolor, para calmar y relajar y a ver si pueden reducir. Porque es muy peligroso si no se reduce. Ah, ok. Entonces, entre más pequeño sea y bajar la intensidad del estiramiento o del rompimiento, ¿verdad? Es cuando ya se debe de tomar acción inmediata. Sí, sí. Doctor, ¿hay gente que se muere de esto bastante común, de hernias estranguladas? Sí, si está estrangulada o encasarada, es que no salen, si no van a su médico o emergencia, se corta el riesgo sanguíneo y se muere en el tejido. Y fue una infección de sepsis. Es septicemia. Septicemia. Infección en todo el cuerpo y ahí te quedas. Y si tienes diabetes es más peligroso. Si tienes problemas cardiovasculares, se estrenen en el corazón y puede tener un ataque. Doctor, usted como cirujano general, ¿cómo ha visto el desarrollo, el avance de que antes eran, bueno, unas aperturas terribles, ¿verdad? Para quitar o para reparar ese rompimiento de tejido. Y ahora con una simple laparoscopía se puede hacer. ¿Cuántos días tiene que estar uno en el hospital y qué tratamiento se debe de seguir para no recurrir a tener otra hernia? Exacto. Más importante es que su dieta. Siendo una buena dieta, con alta fibra y que no mucha grasa, con muchas tortillas, chips, pan dulce. Si cuidan eso para no aumentar su peso, se sana el cuerpo mejor. Ahora con laparoscopía y robóticos es entras el mismo día y sales el mismo día. ¿Y cuándo puedes estar ya nuevamente en tus labores? Depende qué tipo de trabajo. Los trabajadores que levantan cosas pesadas normalmente son dos o tres semanas porque su empleador no quiere volver a trabajar por el peligroso que van a lastimar a un mismo o a otras gentes. Pero hay gente en oficinas, hay gente que vuelve a trabajar en tres o cuatro días. Muy bien. Doctor, los que levantan pesas, los que se dicen tan fortachones, ¿también puede causar el levantamiento de las pesas unas hernias? Sí. Sobre todo hombres inguinales. La cosa muy importante es cuando yo opero en uno que levanta pesas, él piensa que no, yo soy Superman, yo puedo volver a hacerlo. Pero sale otro en otro lado porque no se cuida. Ah, entonces se les recomienda que usen muy bien sus fajas, ¿verdad? Para evitar eso. Y por supuesto, como siempre, no subir de peso. ¿Cuáles son las hernias femorales, doctor? Las hernias femorales son lo mismo de las hernias inguinales. La única diferencia es que estas salen donde están la arteria y la vena. ¿Y son más peligrosas? Es más, sí. ¿Son más peligrosas? Son más comunes en las mujeres. Ah, ok. ¿En qué parte del área está? Está en inguinal, pero el liguimento que va del hueso aquí, del pubis, salen por abajo. Y mucha gente, si no piensa en esto, se creen es una lymph node. Ah, y no es. No es. Es un intestino ahí y es muy peligroso. Muy bien, pues regresamos con más en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!